A través de dos allanamientos en el barrio Floralia de la Comuna 6 al nororiente de la ciudad de Cali, las autoridades policiales llevaron a cabo la captura de un hombre de 25 años de edad que se encargaba de comercializar más de mil dosis semanales avaluadas en 10 millones de pesos mensuales. Ante esto se manifestó el brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Sí, se hizo una encabotación muy importante, después de un seguimiento por parte de la policía judicial, se logra la captura de este sujeto con droga sintética y ha puesto a disposición de autoridades competentes. Algunos de los estupefacientes que fueron decomisados ya estaban listos para ser distribuidos, entre ellos la anfetamina, ketamina, fentanilo, midazolam, pastillas de éstasis, efedrina y cafeína. También fueron incautadas dos armas traumáticas en el operativo antinarcóticos. Pastillas, toda esta parte de drogas sintéticas directamente que hacen que nuestros muchachos empiecen a coger ese mal hábito, mal camino de ese consumo de ese tipo de sustancia. Esta droga pretendía ser comercializada en entornos escolares, por lo tanto la policía desde hoy se encuentra realizando el plan de acompañamiento en 23 colegios de la ciudad para evitar y prevenir la venta y el uso de estos narcóticos en la población adolescente de Santiago de Cali.